Amigos, amigas, continuamos en debates. El siguiente invitado es el doctor Carlos Alberto Martínez Noguera, Secretario de Turismo de la Alcaldía de Santiago de Cali. Buenas noches, bienvenido a debates. ¿Cómo le va? Buenas noches, es un gusto poder estar acá en nombre de la Administración Municipal, de nuestro alcalde Jorge Iván Ospina y, por supuesto, de la Secretaría de Turismo. Doctor, ¿cómo se siente en la oficina en mención? ¿Cómo se siente allí? Es un honor trabajar por los caleños, por el turismo de nuestra ciudad. Nosotros vemos el turismo no sólo como una oportunidad de que nos vean, que nos visiten y que puedan conocer todo lo bonito que tiene nuestra región, sino que el turismo representa una oportunidad inmensa para que nuestras familias caleñas y vallecaucanas mejoren en sus ingresos económicos y la ciudad pueda progresar. ¿En qué estrategia se está trabajando para convertir a Santiago de Cali en una ciudad 100% turística? Bueno, hemos hecho un análisis concienzudo en los últimos dos meses, una investigación del entorno, del ecosistema del turismo, arrojó que con años anteriores se han definido unas tipologías o unos temas donde la ciudad turísticamente tiene una importancia. Estamos hablando del principal destino que tiene nuestra ciudad, que es el tema cultural, asociado principalmente a la salsa, sin ser exclusivamente el único factor. Hay otras expresiones culturales interesantísimas, como la cultura pacífica, todo lo que tiene que ver. Luego hay una tipología donde está analizada ampliamente, donde tenemos una fortaleza que es el turismo de naturaleza. Tener los farallones a 20 minutos de la ciudad y todo ese recorrido también es algo que le genera interés al turista. Allí hay unas tipologías que están claramente marcadas y en las cuales, uno, en el tema cultural asociado a la salsa, existe ya un producto turístico muy desarrollado a través de puestas en escenas importantes. Luego vienen otras dos tipologías que se han considerado importantes, que están en proceso de construcción, de desarrollo, como es el turismo deportivo, el turismo de salud. Y ahora último vamos a hacer un énfasis en el turismo de bienestar, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, todo lo que tiene que ver. Bajo ese marco, ¿qué es lo que hace la Secretaría de Turismo? La Secretaría de Turismo se apalanca en la oferta turística que tiene la ciudad, es decir, en sus principales eventos, en el calendario de eventos culturales que tiene la ciudad, que principalmente está consagrado en el segundo semestre del año. Estamos hablando de Petronio Álvarez, estamos hablando de Mundial de Salsa, estamos hablando de Feria de Cali, que son los momentos donde aumenta la tasa de ocupación de nuestros hoteles y se genera una dinámica turística interesante de la ciudad. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Por supuesto, seguir promoviendo la ciudad en esos elementos. ¿Dónde creo que la ciudad, después de hacer un análisis profundo, requiere tener una visión distinta? Es en la promoción del destino. El turismo a nivel internacional tiene dos elementos fundamentales. Uno de ellos es el atractivo turístico que se genera, es decir, íconos turísticos, vivencias experimentales, recorridos, la foto que se quiere tomar a determinada persona. Esos atractivos turísticos en nuestra ciudad están ya diseñados. En una interesante posición tenemos lugares como el Boulevard del Río, como la Ermita, como San Antonio, como Cristo Rey, como la Galería Alameda, como Pance, como San Antonio, como Granada y otros elementos. Pero es importante, en esos elementos fundamentales que tiene un turista para definir, que exista una promoción de la ciudad o del destino. Creo que allí nuestra ciudad tiene que hacer un esfuerzo y la promoción de nuestro destino turístico no debe ser sólo para los locales, sino principalmente para los internacionales. Hoy la gente está comprando sus paquetes turísticos a nivel mundial vía Internet y por eso es que necesitamos que la pauta digital de nuestro destino, de nuestra ciudad, aparezca con mayor fortaleza en los aviones internacionales, en Internet, a manera de ejemplo, que la gente quiera decir, quiero bailar salsa, el primer destino sea Cali. Quiero ver pájaros, el primer destino sea Cali. Allí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante como ciudad. Hay dos o tres entidades que hacen unos esfuerzos de visitar ferias internacionales, de promover la ciudad, pero creo que la pauta digital tiene que marcar el destino. A manera de ejemplo, en un convenio que se realizó con ProColombia en una vigencia anterior, se demostró que a través de un portal de expidida con 15 mil dólares que se pautó por Internet, eso le reflejó a la ciudad compras por 500 mil dólares. Miren la proporción. Y nosotros somos fuerte en el tema experimental, vivencial. El turista quiere venir a Cali a conocer cómo bailamos, cómo comemos. El turista no va a venir a Cali, va a haber edificios de 100 pisos, ni va a haber unos desarrollos de infraestructura. Quiere conocer la cultura, quiere ver la naturaleza, quiere ver esa experiencia. Y uno lo ve día a día, cuál es el turismo que uno ve en el bulevar del río, en la ermita, en las zonas turísticas de la ciudad. Entonces, nosotros tenemos un enfoque de promoción de nuestro destino internacional, que es un enfoque nuevo para lo que está acostumbrado nuestra región. Pero también queremos atraer esas vivencias y esos temas experimentales donde Colombia está creciendo mucho y hemos denominado turismo al barrio. Turismo al barrio no es nada distinto de que ese extranjero pueda conocer como un plan de ciudad distinto a lo que es los barrios. Vamos a hacer un piloto en Siloé con los mismos habitantes de las comunidades. Un recorrido que arranca en el cable, en las cuatro paradas que tiene el cable, donde ya incluso hay unos experimentos de colocar figuras asociadas a la salsa, a la historia de nuestra ciudad. Y lo vamos a llenar de una manera muy interesante. Hay universidades que se han vinculado, hay artistas. Vamos a colocar unas puestas en escenas, desde los diablitos, los bailarines de salsa, la música del Pacífico, hacer el recorrido, por supuesto, acompañados de la policía de turismo. ¿Y eso por qué es muy importante? Porque Cali tiene que ser un destino turístico mínimo de tres días. Es decir, que el turista cuando llegue a nuestra ciudad no visite uno, dos, tres y luego diga qué planes de ciudad de calidad podemos tener para que ese turista pueda permanecer más de dos días en nuestra ciudad. Y eso implica también un consumo. Un turista internacional puede perfectamente, en unos tres, cuatro días, gastarse 500, 600 dólares que terminan irradiando a toda la economía. Desde la señora que vende el chontaduro, el extranjero que quiere probar, ¿qué sabe eso? Desde el taxista, el señor de los restaurantes, el señor de los hoteles. Por eso el turismo tiene que verse. Y ese es un enfoque no tangible en el cual estamos trabajando, no como un gasto, sino como una inversión. Y por eso yo creo que hay una oportunidad enorme. El señor alcalde tiene una visión también interesante. Es una apuesta de uno de sus cuatro programas movilizadores, que son tres megaparques. Parques que tienen una connotación necesariamente por la inversión tan grande que se va a hacer turística. Y allí nosotros tenemos que apalancar la oferta de la ciudad cuando esos parques, en el segundo o tercer año, entren a funcionar como un destino turístico de la ciudad. Dos, hay unos elementos que si bien son ciertos, son coyunturales, es decir, que no se van a repetir todos los años, sí son una oportunidad importante. ¿Cuáles son esos dos elementos? Copa América en este año, donde se calcula que pueden estar alrededor de unos mil extranjeros visitándonos, pero lo más importante es que vamos a tener cerca de 300 o 400 periodistas del mundo viendo nuestro destino. Usted, como comunicador, sabe que un periodista hace los en vivo, toma las fotos, manda los mensajes, y no solo viene a hacer el reporte de la actuación de la selección, sino que va a hacer notas sobre la ciudad, cómo es su gente, cómo es su raza, y eso es una oportunidad de promover el destino de manera casi que gratuita para nuestra ciudad importante. Luego vienen en el 2021 los Juegos Panamericanos Junior. Es muy importante, van a llegar a nuestra ciudad cerca de 7 mil deportistas con sus delegaciones. Eso es una vitrina también muy importante. La ciudad ha tenido unos desarrollos y unos puntos muy importantes en los Juegos Deportivos. Por algo nos llamamos la capital deportiva de Sudamérica. Entonces, esos eventos deportivos donde el turista va a practicarlo, pues son una oportunidad de mostrar nosotros nuestro destino. Por eso la alcaldía se ha articulado en un comité, tanto de la Copa América como de los Juegos Panamericanos, donde entra seguridad, donde entra movilidad, donde entra el DAGMA, donde entra desarrollo económico, donde entra salud, para que estas apuestas sean unas apuestas integrales del desarrollo de nuestra ciudad. En los últimos tres años, Santiago de Cali, turísticamente hablando, ¿ha aumentado o sigue igual? La ciudad está presentando un crecimiento de un punto, punto y medio, quizás dos puntos, por encima de la nación. Y esto tiene un interés muy importante. A Colombia la están descubriendo. Colombia, por razones que no vale la pena mencionar, pero que todos sabemos lo que ha pasado en nuestro país en la década del 90, en la década del 2000, pues no era un destino atractivo turísticamente. Hoy, nuestro país está siendo visitado. Estamos cerca de dos millones y medio de turistas no colombianos residentes en el extranjero, sino extranjeros, extranjeros que nos están visitando. Y eso implica que ese turista no viene a Cali. El turista no dice, es que yo voy a ir a Cali. Él dice, yo voy a Colombia. Y estando dentro de Colombia, obviamente planea sus vacaciones y dice, yo voy a ir a Cartagena, yo voy a ir al Amazonas, yo voy a ir al Eje Cafetero y se empaqueta a Cali. Y la idea es que ese turista extranjero pueda tener dentro de su atractivo turístico a nuestra ciudad con una permanencia en una estadía mínima de tres días. ¿Qué es lo que está arrojando nuestra ciudad ya entrando como en datos? Nos están visitando alrededor de 195 mil extranjeros. a nuestra ciudad vía aeropuerto anualmente. Esa tasa está en un crecimiento muy leve. ¿Quiénes nos visitan? Principalmente alrededor de 50 mil norteamericanos. Estamos hablando que representan casi el 25, 30 por ciento de los turistas que nos visitan. Luego, ¿quiénes siguen? Los ecuatorianos, una proporción también interesante, alrededor de 30 mil. Luego, ¿quiénes nos están visitando? Los panameños, 10 mil, los mexicanos, los peruanos. Ese es el mercado natural de nuestra ciudad a manera turística. El turismo de Cali no puede verse por fuera del Valle del Cauca. Es decir, con una red de carreteras tan impresionantes, de tener un pacífico mágico agreste a dos horas, pues obviamente hay que empaquetar todo eso. Y allí es donde la ciudad tiene que ir creciendo en términos de desarrollo de turismo. La industria del turismo es una industria que mueve alrededor del 4 por ciento del Producto Interno Bruto de nuestro país. Está hablando que es el nuevo petróleo. Es una industria que le representa 6 mil 600 millones de dólares a nuestro país. La participación, algunos la discuten, dicen que es más, menor, pero está atasada alrededor del 5 por ciento. Es decir, está pasando frente a nosotros una oportunidad interesantísima, que las entidades públicas, el sector privado, los ciudadanos tenemos que dar cuenta de esa participación. Hoy, a nivel mundial, hay ciudades, hay países que viven del turismo. España, Barcelona, cerca de 80 mil millones de dólares reciben al año. México recibe cerca de 40 millones de turistas. O sea, es decir, pensar no solo que somos una sociedad, una ciudad de servicios y de comercio para pasar a un tema turístico. Y tenemos el potencial y tenemos el interesante. Al turista le gusta mucho toda la alegría, la amabilidad, el tema gastronómico de la cocina, el tema de la naturaleza. Y probablemente nosotros, los locales, no apreciamos eso, pero es perfectamente ver a los turistas yendo al chorrito antillano, a la matraca, en el obrero, yendo a conocer esas vivencias experimentales. Y allí hay que fortalecer, crear una conciencia muy abierta. Y hemos notado algo interesante, unos actores del ecosistema interesantes, hoteleros, agencias de viajes, restaurantes que trabajan en el sector. Y a nosotros, como institucionalidad, nos toca que trabajar duro en la promoción de ese destino, y a esa meta. Y es una meta que implica qué, doblarnos. Ese es nuestro sueño. Una meta que implica que pasemos de 200 mil turistas aproximadamente a 400 mil. Claro, hay que generar una infraestructura también importante donde ese turista diga, bueno, ¿a qué voy a Cali? ¿Voy solamente a Salsa o voy también a conocer otras expresiones? ¿Voy a ver aves? ¿Voy a ver naturaleza? ¿Voy a ver un tema de salud médica interesante? Mire, hace poco nos reunimos en Anato, hace una semana, tal vez o semana y media, con la ministra de Turismo de un país vecino. Y yo le decía, ministra, ¿usted conoce Cali? Y se quedó pensando y me dijo, sí, recientemente fui a Cali a una operación de ojos de mi hijo. Y es decir, allí también hay un potencial, porque nuestra ciudad tiene algo interesantísimo que yo creo que hay que explotarlo también. Y es la tasa que nosotros manejamos. Es decir, para un extranjero que gana en dólares o en euros, venir a Cali es un destino totalmente económico. Lo que cuesta un hotel, un restaurante de primer nivel en Bogotá o en Cartagena, comparado con los precios de nuestra ciudad, nos hacen un destino sumamente competitivo. Ahora, lo que requerimos es vigilarnos, organizarnos, desarrollarnos. Hay temas de señalización turística, hay temas de mejorar algunas zonas exclusivas de seguridad. Hay que mejorar en la apuesta que nosotros tenemos turísticamente, ¿a qué le vamos a meter? Lo que tiene que ver con iluminación, con el tema de vías, con una serie de elementos para que se reflejen en un desarrollo de nuestro destino. Y lo más importante, que ha sido el mensaje de nuestro alcalde, Jorge Iván Ospina, es trabaje para que esa economía del turismo le pueda llegar a la gente en los barrios. Y por eso hemos impulsado el tema del turismo al barrio y es una apuesta nuestra donde le pedimos a ustedes, los televidentes, que nos apoyen en la construcción, porque no es sólo en la zona de la ladera donde queremos, sino que queremos ir al distrito de Agua Blanca, al Jarillón, donde la nación y la ciudad están haciendo una inversión muy grande, poder convertir eso en un distrito estratégico y potencial, una visión distinta. Recordemos que el extranjero ve las cosas desde una diferencia a la como nosotros las vemos. Finalmente, doctor, para la Copa de América, ¿cómo se está preparando la alcaldía? Se ha creado un comité del cual nosotros hacemos parte, un comité organizador. Ese comité implica la intersectorialidad de todas las dependencias. Entonces, a manera de un ejemplo, el DACMA va a trabajar para que las zonas verdes de nuestras ciudades estén impecables, tránsito va a trabajar en manera y la movilidad para que quienes nos visitan puedan tener un tema de movilidad. La seguridad se ha desarrollado en un plan de seguridad de Copa América. La Secretaría de Cultura, trabajando de la mano nosotros, va a tener una puesta en escena en hoteles, en restaurantes. Vamos a trabajar con el sector gastronómico para cerrar unas calles y poder mostrar esas ventas de esos restaurantes a la calle. Van a haber unas pantallas. En las canchas panamericanas van a haber unos fans que es algo que se ha visto en todos los mundiales, donde la gente se encuentra, puede compartir. A esas calles que vamos a cerrar, vamos a decirle a la gente de los barrios que puedan llevar también sus productos, por supuesto, de una manera organizada y controlada bajo medidas sanitarias. Vamos a tener todos los que son los puntos de información turística. Obviamente nosotros tenemos que tener un enfoque como Secretaría de Turismo muy importante. Es que esos periodistas puedan reproducir esas imágenes. Vamos a hacer unos fans o unos recorridos gratuitos con ellos. Vamos a hacer unos recorridos en toda la zona hotelera donde hay cerca de 90 especies de aves para que los puedan conocer, para que puedan conocer toda nuestra oferta. Y estamos teniendo acercamientos con la delegación y con la Comebol para que estos deportistas también que están concentrados en los partidos puedan tener un momento de recorrer y de visitar nuestra ciudad. Doctor Carlos Alberto Martínez, Noguera, Secretario de Turismo y la Alcaldía de Santiago de Cali. Éxitos. Muchas gracias. De verdad es muy importante este espacio poder contar con ustedes. En nombre de nuestra administración, del alcalde Jorge Iván Ospina, los invitamos a que nos ayuden en la construcción del plan de desarrollo. Visítenos, nos gusta. En las comunidades, pueden acercarse al edificio Coltabaco, allí, en el boulevard, en el segundo piso, para poder compartir y hacer de nuestra ciudad un destino que le brinde oportunidades de mejorar ingresos a todas nuestras familias. Mil y mil gracias. Gracias también al apoyo periodístico de Juliana Rosero, de la Oficina de Prensa de la Secretaría de Turismo. Amigos y amigas, debates. Si Dios lo permite, regrese el próximo miércoles 6.30 pm. Hasta entonces.